Música Ya no hay como? Ya decía yo que iba muy feliz Jajajaja Yo MTB Oye, ¿tú qué opinas de que a mi hijita, para aprender a hacer un duro conmigo, le compre una de 250 para esas equipitas? ¿Pequeña? Sí Yo la llevo mucha moto para ella, y más si no la he cogido nunca moto, ¿eh? Es una bruta Un 125 No, no, 250 Esa es tuya ¿Algo que es la tuya? He subido, pero no la compré Pues yo antes de comprarle nada No, la probaría con la tuya No, no, no No, porque No, no, no No, no Ya se vi Eh? Ya se para que te lo puse, pero tú te opinas si lo voy a hacer o me dé la gana Ya se para que me dé la gana Ya se me lo puse Ya se me lo puse No, me lo puse Yo antes de la pedera, ¿ahora? Ja, ja, ja No, ya se me lo puse ¿Se me ha oído? No Es un poco loco, porque la llaman mis compañeros de nendudo de 4 peos Porque todos llevan dos tiempos Dime ¿Tienes algo de herramienta en tu casa? ¿Bajarlas? Sí Pues eso es algo muy técnico, que solo tengo que hacer desde el interior No, no, no joder La llaman JTR 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 Te lo puedo hacer Pues sí Pues dime cuándo ¿Tú deis? Pues tú deis cuándo Es que yo en inglés Hoy, hoy Vale, sí, pues sí ¿Tú tienes algo de herramienta en tu casa? No Pues es conmigo, es el que aprende el inglés, ¿eh? Hello Y... My name Y ya está ¿Eso es obligatorio? Ya, vamos, aparte En inglés es el idioma y la mañana De una lina M Sharon Maja Conmigo Es como el señor Lunar Fue Ave Est improvements L A Centres Es Cerrado Loren $8 14 . Pero sehr de la ciudad ¿Dónde está el regalo desde la tierra? Me tiene que poner las gafas porque cuando quede el tiempo que yo estoy ya, me va a saltar. No, 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 no. No, 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 no.